Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video por el canal Esta vez estamos en el gran torneo Headsocker Esto mas que nada es Para decirles que empezamos a grabar Desde mas o menos las 9 y media Mas o menos Y ya son 10.38 Y al parecer Los servidores están De la fregada Dios no saben como me siento Pero creo que vamos a ser El verdadero Ahí esta Vamos de nuevo Super X esto la verdad Pero ahorita ya vamos con el verdadero Ahí esta de nuevo 4 segundos quedamos 8.4 Super X esto 9.4 perdón Ahí esta Y bueno acabo el partido de prueba chicos Ahora se a poner no serios chicos Vamos con el verdadero partido Y vamos a ver que tal Nos va Ahora Eh What the fuck Eh Vamos a ver que tal nos va chicos ¿Vale? Estén escuchándome más a mi Más que nada Ahí esta Vamos a usar esto Ahí esta Vamos 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 Ahí esta Primer gol Primer gol en nuestra ventaja Primer gol en nuestra ventaja chicos Uff Ahí esta Vamos de nuevo Vamos 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 Podemos 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 2-0 2-0 chicos 2-0 2-0 Vamos 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 Ahí esta Ahí esta Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No nos metió ese gol Saberse bien ese counter Eh Saberlo muy bien Ahí esta Vamos 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 Ahí esta Ahí esta 1 2 Lo hacemos por acá Bien Bien chicos Bien 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 Ahí esta Vamos gol Gol 3-1 3-1 Chicos 3-1 Vamos a esperar que lo ocupe 1 2 3 Ahí esta De nuevo Nos lo llevamos de corbata Y gol Nos hizo para atrás Bien 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 Ahí esta Vamos ahí esta Uff Ahí esta Bien 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 Apenas lo alcanzamos chicos Casi no lo alcanzamos Ahí esta Ahí esta Bazookas Y lo regresamos Y gol Gol chicos Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Obviamente Donde me Este no fue el verdadero Me voy a Voy a ser demasiado Mal Ahí esta Otro gol Que onda con el compañero Se teletransporta como Goku Ok Ahí esta 8-1 8-1 1 2 Ahí esta Vamos de nuevo Vamos de nuevo Chicos Chicos Ganamos Ok 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 Muy bien Vamos a darle de nuevo Porque no se si ese fue de prueba Chicos Si no fue de prueba Entonces se va a ser bien Que se va a quedar Vale chicos Entonces vamos con el siguiente Si es que es El de verdadero Vale 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 Al parecer No hay compañero Bueno creo que No se creo que Mi compañero No esta Ok Creo que me envió un mensaje Ojalá sea el Ok chicos Obviamente estamos aquí De inicio En la pantalla principal Y Fesajeli me dijo Que no le estaba funcionando bien Que de hecho A él Este Como se llama esto No le Aparece el balón Entonces vamos a jugar de nuevo Vamos a ver como que se fue de prueba Entonces ya le llegué a usar Para lo que pase Pues bueno Que vamos a hacer No o sea Al personaje de Ecuador Oye me pasé Ok Ahí esta Por favor dime que ahora si Por favor Por lo que mas quieras Dije que ya Por favor Todo esto Vamos No me esta cargando Por el momento No me esta cargando Ok Ahí esta Se acerca Y me meto un gol Ok De primeras Pues bueno Vamos a ver Ahí esta Ahí esta No fue gol No fue gol No esta el balón No esta el balón Ahí esta Ya lo vi Vamos 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 Ahí esta Gol Gol Chicos Vamos ganando Vamos a esperar No 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 pude alcanzar No pude alcanzar No chicos No No chicos Vamos a esperar Que lo haga Uno Dos Brincamos Y ahi esta Vamos 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 Gol Bien Vamos a esperar Que los ataques Ok Yo creo que por ahi ya Vamos a usarlo Nosotros Y ya tenemos Nosotros cargado El siguiente Entonces ahi esta Dos tres Volteamos Volteamos el marcador Volteamos el marcador Volteamos el marcador Ahi esta Voy a esperar No esta Donde esta el balon 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 Se metió, raro What El primer bugueo que veo que Nos da el partido, ahí está What the fuck, chicos Bueno Gol por gol, ahí está 4-4, no me lo creo, chicos Nos está dando bugs en lo último Ahí está, otra vez Vamos, no me hizo doble balón Bien, 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 ahí está Ganamos, ganamos Un segundo, un segundo para que esto se acabe Chicos, ganamos, ganamos Bien, bien, chicos Bien, bien, bien Vamos a darle a nuevo que no Por, sí, chicos, esto lo estoy Grabando después del día de ayer Que fue el día que grabamos los partidos Día viernes Y hoy es sábado por la mañana y solamente Quiero decirles, obviamente, hoy se va a subir el video Pero quiero decirles una cosa Como vieron, gané Dos partidos, el de prueba Y gané el otro, que es el que Debe subir solamente ese Pero, pues, Haley Tenemos un desacuerdo Él me dijo que Él no grabó el segundo Que el grabó el primero Y yo le dije, oye, pues Quédate tú con el primero Tú, pues, subes el primero Yo subo el segundo Y me dice, lo borré Entonces Yo quiero, pues, saber Que ustedes vean los partidos Que juzguen ustedes Si Si gané Si no gané Si por algún fallo De algún gol mío Haría, hubiera hecho la diferencia O algo así por el estilo Pues, bueno También por eso están los comentarios Si ustedes pueden opinar Y, pues, bueno Nos vemos Con el siguiente partido Que es el que debe haber subido Y bueno Lo van a ver Espero les haya gustado el video Sé que hubo muchas complicaciones Chicos Intenté recortar Lo más que pude De los videos Que tenía fácil Fueron como 30 minutos Lo que estuve grabando Entonces ustedes van a ver Como 10 minutos 11 minutos Más o menos Espero les guste el video Vale, chicos Nos vemos Si este es el verdadero Lo vamos a darle Obviamente Porque no sé Si esto va a decir Que se va a subir Para su canal O va a decir Para el que se va a subir Para el mío No sé sinceramente Como lo vamos a hacer Pero bueno Si le tenemos que dar otro Le vamos a dar otro Porque al parecer Entonces ya nos está bien Bien el servidor Y este es el verdadero partido Ok Vamos ganando chicos Vamos ganando El primer partido Vamos ganando Esto nos va bien Y bueno Vamos a ver Que tal nos va En el siguiente partido Vale De primera Nosotros activamos el power Y nos metemos Un gol O sea De principio Siempre nos anda Metiendo un gol Y esto es malísimo Es súper malo Que nos haga eso Pero bueno Ahí está Gol Emparejamos el marcador Ok Ahí está Voy a esperar un poquito Vamos a hacerlo así Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos No sé qué pasó ahí Sinceramente Fue demasiado para mí Fue demasiado para mis ojitos Ahí está Vamos a hacerlo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Gol Bien 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 Vamos a esperar 1, 2 Saltamos Bien Ahí está Vamos 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 Gol 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 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ahí está Vamos Vamos Ahí está La última Vamos De nuevo 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 Bien 3, 4, 2, 4 Chicos 2, 4 Vamos bien 1, 2 2, 2, 2, 2 Aztec El paper Un Ahí está, bien, 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 vamos, vamos, chicos, vamos, 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 bien, bien, chicos, vamos, vamos, ahí está, y, uff, casi, vamos a activar el power y ganamos, ganamos, chicos, ganamos los dos partidos, bien, bien, chicos, bien, bien, Dios, ganamos, chicos, un aplauso y nos vemos a la próxima con más, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!